Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy es sábado 9 de diciembre pues vamos a iniciar nuestro repaso semanal sobre la evolución de los pluschis del IVAX35 también tocaremos otros temillas como puede ser la evolución del conflicto en Ucrania que está haciendo Santiago Abascal líder del partido extrema derecha Vox en Israel también pues obviamente qué noticias macroeconómicas ha movido el mercado de renta variable y también pues veremos la agenda, la agenda del inversor para estar muy atentos a los datos que la próxima semana pueden influir para bien o para mal en los mercados bueno un vídeo como siempre muy completo y bien pues vamos allá nos encontramos que esta semana ya primera semanita completa íntegra desde el mes de diciembre el IVAX35 pues que dice que no quiere caer, que no pare la fiesta, que esto continúa suma esta semana un 0,81% hasta los 10.223 puntos, nuevo máximo anual para el IVAX35 ¿y cómo va el IVAX35 total retard? bueno pues el IVAX35 incluyendo dividendos se anota en lo que lleva de año nada menos que un 29,17% una auténtica pasada, sin dividendos, el IVAX35 andar por casa como yo le denomino un 24,23% es verdad que parecía ahí que intentaba hacer casa al FOSMB italiano que es el índice más fuerte de Europa este 2023 pero también los italianos, la renta variable italiana está tirando al alza y mantenemos ahí una diferencia de casi un 4% por debajo del FOSMB italiano bueno la verdad que dentro que cabe pues ese 29,17% el IVAX35 incluyendo dividendos pues se le está dando pues una auténtica paliza al índice alemán al en otro tiempo todopoderoso DAS ya que le saca casi 9 puntos porcentuales, una auténtica paliza este 2023 está siendo un año muy bueno para el índice de bursátiles del sur de Europa lo seguirán siendo según pues todas las apuestas el próximo año además las economías del sur de Europa este 2023 están creciendo más que las de centro y norte de Europa y el 2024 aunque asistiremos a un año en el que vamos a ver cómo las economías pues van a crecer menos que este 2023 pero sin embargo seguiremos viendo cómo los países del sur de Europa pues seguirán creciendo más que los de centro y norte de Europa ya el 2025 ya será otro cantar ¿no? bueno pues como decía el IVAX35 un 0,81% hasta de 10.223 puntos en la semana han cerrado en negativo 12 valores prácticamente la mayoría de ellos han sido banco a excepción del banco Santander el resto todos han cerrado en negativo y en lo que llevamos de este ejercicio 2023 solamente tenemos 5 valores en rojo y 2 de ellos pues resulta que es la matriz y su filial me refiero a acciona y acciona energía bueno tenéis que estar muy atentos muy atentos esta semana porque es muy importante muy importante lo que vamos a ir viendo vamos a ir viendo cosas que hay que tener muy en cuenta ¿no? y bueno la verdad que esta semana no os podemos quejar hemos acertado dos estrategias ACS que corresponde al vídeo de los valores del IVAX35 en el cual pues hemos alcanzado el objetivo propuesto os voy a mostrar la gráfica la verdad que no estaba muy cerquita ya por rango lateral anteriormente que fue para los seguidores de redes sociales como Twitter bueno más conocido ahora ya como X y Facebook pues teníamos el objetivo de un doble suelo ya aquí por ese rango lateral hasta el 37.16 que se alcanzó esta misma semana en la jornada el lunes si mal no recuerdo con lo cual pues estupendo estupendo el Bitcoin pues bueno pues como ya mencionaba a través de Twitter bueno pues aquí tenemos el objetivo esa zona de los 42.600 dólares fijaros que 44.000 se fue hacia arriba en este gráfico que vemos semanal la verdad que lo hizo muy bien donde bueno pues alcanzaba también el objetivo propuesto en el vídeo en ese que yo denomino el Popurri sobre índice bursátil, materias primas, divisas y como no el Bitcoin con lo cual pues la verdad que la cosa no pinta nada mal la semana pasada eran 6 estrategias alcanzar su objetivo esta semana 2 ya le hemos dado el Bitcoin le hemos dado el oro renta variable índice bursátil le damos aquí a todo no somos todo terreno bien el mejor y peor valor del IBEX 35 semanal y anual bueno en la semana pues es bueno el ganador Grifol sub 9.45% arriba y el farallero rojo de la semana Banco Sabadell un 8.67% le han dado un buen para palo de hecho se vuelve a rumorear nuevamente si Banco Sabadell pues podría ser absorbido por CaixaBank algunos apuestan por BBVA vete tú a saber en qué quedará todo esto también desde desde Suiza se habla mucho de de VS si porque parece ser que su CEO ha dejado la puerta abierta a una posible fusión veremos a ver VS que recordaréis no hace mucho se vio obligado porque el Estado Suizo pues le dijo mira mira tienes que coger a Credit Suisse y tienes que absorberlo porque no queremos que caiga en manos de un país extranjero y bueno VS hizo lo que se le ordenó el problema es que VS está teniendo problemas y algunos apuntan que podría ser podría ser el siguiente banco gran banco suizo que podría caer así que bueno veremos a ver lo que ocurre de momento la cotización del VS pues está clarísimamente en un buen rebote y por tanto pues no sé también tenemos el caso del banco alemán el todopoderoso banco alemán Deutsche Bank bueno eso es todopoderoso para los alemanes realmente es una bomba de relojería y es un banco que sobrevive gracias gracias al apoyo inestimable del gobierno alemán si no ya habría caído y claro no hay autoración de que otro gran banco alemán pueda pues hacerse al cargo de Deutsche Bank con lo cual seguramente Deutsche Bank si cae si permiten que caiga caerá en manos de una potencia extranjera por tanto es algo que no quiere el estado alemán así que veremos a ver ese juego interesante de fusiones el próximo año que se rumorea que empezará a estar bastante activo vamos a ver lo que ocurre bueno por lo que llevamos de ejercicio 2023 aquí hemos tenido un sorpaso laboratorio Rovi ya estamos viendo que Gryffold el mejor valor de la semana no a 45 y laboratorio Rovi ahora mismo es el valor más alcista en el ejercicio 2023 en el ejercicio 2023 incluyendo dividendo se anota 62,86% la del sorpaso ahí a BBVA recordáis que la semana pasada yo os dije que BBVA tenía dos grandes competidores uno era Indites y el otro laboratorio Rovi semana de sorpaso por arriba y por abajo pues este 2023 sigue siendo el patito feo Acciona Energía el segundo valor más bajista de este ejercicio es su matriz Acciona bien Banco Santander informaba a la CNMV de las operaciones de recompra de acciones que han estado realizando informe que fue remitido en la jornada del lunes y el cual pues se informaba que entre el 30 y el 4 de diciembre pues había adquirido un total de 5.500.000 acciones Banco Santander que en ese informe a la CNMV enviado el lunes de esta misma semana informaba que ya ha ejecutado el 59% de su programa de recompra de acciones por un valor máximo de 1.310 millones de euros de momento lleva 767.357.224 euros también continúa con su programa de recompra acciones CaixaBank que informaba el viernes ayer 8 de diciembre a la CNMV pues de toda la operación realizada entre el 1 de diciembre y el 7 de diciembre como vemos pues ha adquirido aquí estamos viendo un total de compras de 6.695.000 en el caso de CaixaBank tiene un tope máximo en los 500 millones de euros de momento ha ejecutado con las compras que ha comunicado esta semana ayer mismo a la CNMV un 83.78% y lleva un importe de 418.891.176 euros con lo cual se está aproximando ya a ese máximo de 500 millones de euros que iba a iba a ser digamos el proyecto con el cual pues se iba a recomprar ese paquete de acciones bastante importante y bueno vamos a ver también tendríamos la telefónica la telefónica pero en este caso no ha hecho recompraciones estaríamos hablando de recompra en efectivo de bonos emitido por ellos mismos por un importe de 500 millones 8.000 dólares la oferta de recompra se inició esta misma semana el día 4 de diciembre y concluirá el próximo 19 de diciembre esta semana pues algunos de los datos más relevantes macro pues a tener en cuenta pues tenemos aquí el IPC de Alemania el mes de noviembre finalmente pues ha ido con la previsión ha sido un 3.2% muy bueno por tanto ya pues lleva 5 meses consecutivos de descenso está a niveles de 2021 también desde Estados Unidos se ha publicado el dato del PMI de servicios del mes de noviembre se sitúa en 50,8 el PMI no más facturero y seme también en el mes de noviembre en Estados Unidos 52,7 la nómina no agrícola de noviembre 199,000 la tasa de desempleo de noviembre 3,7% datos todos ellos de Estados Unidos y que obviamente en el color nos está indicando el color verde y ahí esa alegría de estas dos chicas de las creo que de la serie Friends que nos están diciendo que han sido muy buenos datos obviamente pues cuando para interpretar un poco los datos de PMI siempre tenéis que tener en cuenta que lectura por debajo de 50 significa contracción por encima de 50 significa expansión bueno la nómina no agrícola pues también ha sorprendido como decía la tasa de desempleo fijaros 3,7% bueno mejor no digo la tasa de desempleo de España porque la verdad que te echan las manos a la cabeza bueno eso sí hemos tenido esta semana dos datos que ay 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 el PIB de Japón del tercer trimestre ha caído hasta el 0,7% bueno normal normal ya el sorpaso que se producía recientemente de Alemania convirtiéndose en la tercera mayor economía con todos los problemas que tiene Alemania y ahora mismo la tercera potencia económica del mundo bueno cuarto lugar ya es para Japón bueno pues aquí están esos datos como como la otrora toda poderosa Japón pues estando pasitos para atrás y bueno también un dato que bueno no es que ha sido muy malo si una décima por debajo de lo que se esperaba pero que estamos viendo hoy un descenso del PMI Servicio en España que ha caído hasta los 51 la previsión era 51,10% con lo cual bueno pues no termina un poquito de levantar la cabeza ¿no? el PMI Servicio en España pero bueno mientras se mantenga por encima de 50% no hay por qué tener ningún temor por debajo de 50% como digo pues ya ya no está indicando contracción y hay que tener cuidado ¿no? el sentimiento inversor al menorista en Estados Unidos nos indica esta semana dato publicado el 12 el 6 perdón de diciembre nos indica que los alcistas siguen siendo muy optimistas el 47,3% opina que los próximos seis meses continuará la tendencia alcista hemos visto una caída ¿no? del 48,8% de semana pasada al 47,3% eso sí la gran caída ha sido los que se mantienen neutrales de 31,7% de semana pasada han caído hasta el 25,3% y donde ya sí que se anima bastante vemos ese gran salto del 19,6% que considera que la tendencia bajista va a ser la que va a prevalecer en los próximos seis meses aumenta hasta el 27,4% empezamos a ver cierto nerviosismo con los niveles en los que se encuentran ahora mismo los índices bursátiles en Estados Unidos y bueno pues obviamente pues esto pues va a dar pues aliacente a que pues cada vez sean más los inversores minoristas que puedan pensar hostia esto 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 ya tiene que frenarse esto ya tiene que frenarse cada semana que continúe las ganancias en los índices bursátiles es una semana más para que vaya ya empezando a aumentar aquellos más temerosos y desde luego pues un salto bastante importante 19,6% y 27,4% bien ya por último tenemos el calendario de inversor de 12 al 15 de diciembre muy atento la próxima semana vamos y sobre todo los que veis el vídeo este próximo lunes pues obviamente pues esa semana actual por tanto para ello tenemos que el martes 12 de diciembre tenemos el dato del IPC del mes de noviembre en Estados Unidos esto para calentar motores el miércoles 13 de diciembre Reino Unido datos del PIB del mes de octubre Estados Unidos decisión de tipo de interés decisión de tipo de interés en Estados Unidos miércoles 13 comunicado del FOMC en Estados Unidos también quizás incluso más importante que lo que que es decisión de tipo de interés el jueves 14 de diciembre nos encontramos España el IPC en noviembre en Reino Unido también el BOG el banco de Inglaterra pues publicará el dato de decisión de tipo de interés en la Eurozona también el BCE decisión de tipo de interés en Estados Unidos nuevas peticiones subsidios ventas minoristas del mes de noviembre el viernes nos vamos ya con Alemania PMI Manufactureros dato preliminar de diciembre y el dato también preliminar de diciembre del PMI de servicios de Estados Unidos una semana vamos cargada de datos macroeconómicos y que va a ser una semana de muchísimos nervios y obviamente ahí ya con tres de los grandes bancos centrales a nivel mundial como es el BOE británico la FED y también pues el BCE europeo así que muy atentos porque va a ser una semana si queréis emociones fuertes las vais a tener bueno antes ya de entrar ya un poquito ya pues a la sección macroeconómica vamos a ver geopolítica perdón ¿cómo colaborar? bueno de forma todo gratuito chiquillos y chiquilla primero pulsar un like esto es muy importante esto es muy importante para YouTube cuanto más likes más se va a difundir o en mejor posición va a estar mi vídeo es totalmente gratuito no lo tenéis que pagar no os preocupéis segundo suscribiros también gratuito no pasa nada porque os suscribáis a este canal tercero no olvidéis pulsar la campanita si pulsáis la campanita tendréis activada la notificación y cada vez que suba un vídeo a mi canal recibiréis una notificación y cuarto si ha resultado realmente útil pues agradecería muchísimo que lo compartiera en vuestras redes sociales oye que queréis invitarme un café eso ya sí que son totalmente ya de pago pues nada supergracia ese que aparece ahí con el símbolo de un dólar por debajo del vídeo genial o tenéis el paypal en la digamos en la información del vídeo en la descripción también tenéis ahí paypal si es que queréis invitarme algo más que un café y si no pues bueno otra forma de colaborar económicamente haceros miembros del canal así que bueno tenéis de forma totalmente gratuita a una forma también de colaborar de forma pues un poco pues con ciertos guiños económicos bueno ahora sí vamos a geopolítica Ucrania Ucrania bien pues la verdad es que el conflicto de Ucrania está un poco pues dejado de la mano de Dios la OTAN no puede contra Rusia y fijaros que es que esto todo este término que vemos aquí que tenemos la zona es realmente era Ucrania eso era Ucrania antes de que se realmente pues empezara el conflicto con ese golpe de estado que hubo en el 2014 el golpe del Maidán bueno pues fijaros como ha ido evolucionando el conflicto a ver quién realmente parece que va ganando este conflicto y ya digo esto no es un conflicto Ucrania Ucrania Rusia es un conflicto OTAN y Rusia ni más ni menos quién está armando a Ucrania Rusia de hecho precisamente bueno yo tengo pues familiares que son militares y obviamente algunos de ellos están aquí en la base de Viator de Almería en la Legión y me comentaban bueno pues que aquí mismo también se está entrenando pues a soldados ucranianos igual que en el resto de los países de la OTAN donde se está mandando otro tipo de material militar España el resto de países y bueno pues en la cuestión fijaros mirar cómo era el conflicto de 2014 a 2022 que ocupó Rusia ahí lo tenemos ya empezamos a ver posesión en la zona de Donbass y obviamente se apodera de Crimea Crimea que esto nunca fue ucraniano esto no fue ucraniano de hecho podemos decir que incluso Ucrania y principalmente también lo que es la zona de Crimea esto pertenecía al imperio otomano y a Rusia Rusia zarista en su afán expansionista convierte en su auténtica potencia terrestre la que conquista la zona de Crimea los otomanos y luego durante la época Unión Soviética será la Unión Soviética quien le ceda Crimea a Ucrania pero Crimea nunca fue ucraniana de hecho Ucrania es un país artificial ni más ni menos si vemos la evolución esto es 2014 2022 pero vamos a ver desde el 2022 a la actualidad fijaros fijaros esta zona esta zona como se está extendiendo lo quito para que lo volváis a ver antes después antes después que os parece quien está expandiéndose eso es Rusia es Ucrania es Rusia de hecho hasta el crecimiento económico que es sorprendente sorprendente sobre todo que se ve en noticias pues evidentemente económicas sabréis que incluso Rusia está creciendo más que los motores los principales motores de la economía europea ¿no? curiosamente ¿no? llamativo a pesar de todas las sanciones de todo lo que se ha hecho contra Rusia y a Rusia vamos se descojona de hecho esta misma semana se va a hablar de Vladimir Putin directamente a Arabia Saudí para hablar con el príncipe heredero después se fue a los miratos árabes eso me parece fue el miércoles me parece que el miércoles el jueves se reunía ya eso sí volvía a Rusia y se reunía con el presidente de Irán es decir que soledad ninguna soledad ninguna Rusia está está al lado de aliados como Arabia Saudí que ha sido un gran aliado en Oriente Medio perdón de Estados Unidos durante décadas y décadas y décadas pero eso sí ya con Biden la cosa cambió y ahí hay mucha tirante entre Arabia Saudí y los Estados Unidos bueno vamos a ver que Abascal ahí tenemos el poderío contra lo que dice el gobierno de Pedro Sánchez Pedro Sánchez ahí poniendo mano dura contra Israel pues aquí tenemos a nuestro grandísimo Santiago Abascal el CIS campeador que coge y se marcha para Israel aquí bonita foto aquí interesante en plan cholesco aquí está el CIS Abascal estrechando la mano a los judíos curioso curioso aquí vemos como bueno un artículo de un medio de comunicación el diario punto dice vos usas las cortes Aragón y Castilla y León para impulsar su idea de nación española con los reyes católicos atento a esto de reyes católicos impulsar nación española con los reyes católicos visita a Israel sin embargo vamos que los reyes católicos tienen sueño húmedo o erótico luego vemos aquí también en su twitter bueno es no sé cómo se llamará eso es no sé qué bueno pues su cuenta oficial vemos que aquí también no queremos ni debemos olvidar que hoy hace 531 años de la toma de Granada por la tropa española de los reyes católicos culminando ocho largos siglos de reconquista contra el invasor musulmán hoy el invasor musulmán qué gran mentira esto de reconquista no hay ningún historiador serio que lo avale el invasor musulmán bueno y los godos que eran los godos a lo mejor vinieron aquí por amor al arte o los romanos cuando llegaron los mismos no eran invasores en fin en fin en fin de hecho me llamó mucho la atención creo que fue hace dos semanas estaba escuchando el programa de César Vidal la voz y tiene una sección que habla una vez a la semana sobre la historia de España y estaba hablando del califato de Córdoba oye que me quedé me quedé anonadao alguien que ha sido tan anti islamista anti moruno como César Vidal y hablando bien del califato de Córdoba increíble me quedé anonadao sinceramente bueno la verdad es que fue impresionante digo ver para querer pero bueno es que este César Vidal no se sabe muy bien de qué pie cojea bueno tenemos aquí un vídeo aquí también de este año bueno en voz defendemos el legado de los reyes católicos celebrando la toma de Granada por parte de los reyes católicos oye 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 que bonito un senador pero que piensan los judíos que piensan los judíos vamos a irnos a un medio de comunicación judío como es lamarea.com aquí donde dice el judío es el culpable ah no perdón esto es una publicación que no tiene nada que ver con es el que viene después este que me llama atención en lamarea dice el judío es el culpable el enemigo siempre va a ser el mismo 300 neonaces homenajean en Madrid a la división azul ¿no? a la división azul que fue mandada por Franco ¿no? de cierta forma para quitarse a los falangistas que no fuesen a hacerle un poco la puñeta y dijo anda los mando allí a Rusia a ver si se mueren todos congelados los machacan los marxistas ¿no? y me quito pues ahí encima a una posible amenaza ¿no? mira que bonita la chica ahí brazo en alto oye 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 yo señorita yo yo sé la pregunta por favor esa camisa azul oye este detrás con la guitarrilla toma me pongo me pongo ahí vamos emocionado viendo a esta gente ¿no? bueno en fin ahora sí ahora sí enlace judío una publicación en castellano donde dice la pesadilla que sufrieron los judíos expulsados de España por los reyes católicos a ver ¿qué dices? pesadilla ¿qué dices tú? ¿qué dices tú? pero si está Santiago Bascal aquí el que el que tiene sueños húmedos con los reyes católicos y que se ha ido a Israel a apoyarle ahí ya que Pedro Sánchez pues se ha decantado por jamás ¿no? bueno pues me quedo un poco me quedo un poco pillado ¿no? no había cristiano que no tuviese dolor de ellos iban por los caminos de campos por donde iban con muchos trabajos y fortunas unos cayendo otros levantando unos muriendo otros naciendo otros enfermando describió en su crónica Andrés Bernardo ¿no? un artículo bueno la expulsión judía de España fue firmada por los reyes católicos el 31 de marzo de 1422 en Granada bueno donde dije Diego 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 aquí yo tengo mis sueños húmedos con los reyes católicos cuando expulsaron a los judíos y después los moriscos pero oye ahora me voy yo allí a apoyar a los israelíes estos judíos me encantan de hecho esta misma semana estaba escuchando un vídeo en Youtube de casi no sé tres horas sería vamos y un grupito de personas relacionadas con la iglesia católica uff que no sé por qué todos los que le caían mal a este grupo de sacerdotes todos se llenan judíos eso sí también tienen sueños húmedos con los reyes católicos pero luego a pesar de que estos curas apoyan mucho también a vos pues oye no lo entiendo yo qué hace qué hace Santiago Abascal allí en Israel y luego tenemos estos sacerdotes ahí criticando es un judío y el otro también madre mía esto así va a Europa así va a Europa se la han cargado bueno luego tenemos aquí un artículo también le hace judío franco y los judíos bueno donde pues se dice algo muy interesante me escribe Eduardo Martín de Pozuelo al inicio su linda dedicatoria para apilar este pedazo tan oscuro de nuestra historia reciente que hay que contar y se tiene que saber el pedazo al que se refiere es de la relación entre Franco y el exterminio nazi de los judíos su libro el franquismo cómplice del holocausto es una patada a la cara del tópico que hasta ahora había adornado el franquismo y que lo convertía en una especie de ángel protector sí bueno pues ahí tenemos algunos ciertos revisionistas franquistas que dicen que Franco fue vamos el salvador de muchos miles de judíos y donde este artículo es verdad que habla de algunas personas a ver donde lo tenemos que actuaron de forma independiente así y sí hubo algunos centenares que consiguieron pasaporte español y no acabaron los campos de exterminio no fue por la diversidad franquista sino por el trabajo excepcional de algunos diplomáticos españoles como Ángel Saez Brice en Budapest o el consul de Salónica Sebastián Romero en Radio Gales que hicieron esta labor al margen de las autoridades al margen de las autoridades de hecho el franquismo los relevó cuando conoció sus actividades con lo cual pues obviamente pues qué queréis que os diga además la hemeroteca a la que el libro hace nutrida referencia está llena de artículos franquistas del estilo avalancha de hebreos arpía rojillo y engañado en la frontera de Gerona o el senete conocido de judío y separatista no hay que olvidar que la retórica del régimen catalán y judío iban muy a menudo a la par eso es muy cierto de hecho pues uno que tiene ya 51 años cumplidos siempre ha escuchado bueno esa relación en el pasado ya no es habitual pero sí que en otras épocas siempre se había relacionado mucho a la burguesía catalana con los judíos no curiosamente no sé si tendrá algún fundamento o no pero sí que había pues un poco pues digamos esa cierta conexión bueno esto un poquito para esa visión ya sé que nos vamos ahí a ver los gráficos bueno aquí nos encontramos ya al IBEX 35 ajustada a dividendos total retard en gráfico mensual cada vez la represento un mes lo tenemos 34.022 puntos esta misma semana marcaba un nuevo máximo histórico lo vemos volando como decía anteriormente le saca casi nueve puntos porcentuales al DAS 40 alemán que obviamente muchas veces hay que contextualizarlo ya que de forma predeterminada y no hay otra forma otra versión del DAS viene con los dividendos incluidos ¿no? a diferencia de otros índices europeos da igual el CAC 40 el FUXE medio italiano el FUXE 100 británico el IBEX 35 que normalmente se analiza sin dividendos luego sí que en verdad que hay otros índices que ya vienen incluidos el dividendo como es este caso del IBEX 35 pero que lo normal es que lo veamos sin incluir dividendos que lo tenemos en la zona de 10.223 puntos donde pues marcaba un nuevo máximo anual como estamos viendo de momento la vela mensual de diciembre en positivo muy bien estupendo vamos a ver si continúa la fiesta alcista o no va a ser muy importante sobre todo el IBEX 35 sin ajustar controlar la zona de 10.000 puntos si controla la zona de 10.000 puntos deberíamos de ver mayores avances el siguiente objetivo por encima de 10.000 debe ser los 10.500 y por encima de 10.500 el siguiente pasito está claro la zona la zona terrorífica de los 11.000 puntos así que vamos a ver lo que ocurre por debajo de 10.000 es posible que pueda intentar tumbarlo hacia la zona 9.500 puntos bueno si me voy a al IBEX 35 gráfico semanal bueno pues como sabéis pues tenemos un objetivo en los 10.577 puntos objetivo teórico por ruptura de un canal horizontal como pueden apreciar bueno es de esa zona 9.000 9.700 puntos del momento pues va bastante bien llevamos ya nada menos que 3 6 semanas consecutivas en positivo esto está siendo brutal brutal sinceramente vamos a ver lo que ocurre porque la verdad que esto de momento pues pinta muy bien pinta muy bien porque ya estamos atacando ahí niveles esa zona que tenemos ahí de los 10.200 que bueno de momento lo tenemos ahí por un poquito por encima esa zona 10.200 que ha sido quizás la lucha más bonita de esta semana realmente ver si el IBEX lo iba a aguantar o no y de momento pues como vemos pues aguantando esa zona interesante de cara a una mayor evolución al alza vamos a ver ahí esa zona ya en partido de 10.400 empezaremos a tener pues ciertos problemillas que como podéis apreciar en esta zona fue clarísimamente zona de resistencia y anteriormente aquí lo vemos como zona de soporte por tanto ahí podemos esperar algún tipo de frenazo en esa zona a partir de ahí ya vamos a empezar a encontrarnos problemas pero vamos a ver si pudiéramos tener pues un poco la suerte de nuestra cara y que en las próximas semanas pudiera alcanzarse ese objetivo nos vamos con telefónica bien telefónica que este este año sube un 23.06% incluido dividiendo cerraba bueno vemos aquí como pues la verdad que tuvo frenazo zona 405 y finalmente cerraba el bien en los 4003 euros por acción como vemos intentando nuevamente darse la vuelta quizás throwback ya veremos esa zona de antiguas resistencias ahora zona de soporte de los 395 donde debería aguantar si no aguanta podemos esperar una mayor caída en torno a niveles 3.80 35 3.86 de momento si me voy a gráfico semanal vemos que ese nuevo intento de ruptura donde vuelve a fracasar en gráfico semanal zona 405 no hay manera no hay manera se da la vuelta tenemos una estrella fugaz necesitaríamos una confirmación es una pauta con connotaciones bajista pero necesitamos un cierre semanal por debajo de los mínimos de esta semana por lo cual vamos a ver si se confirma y por tanto esto podría pues indicar que vamos a empezar a pasar a una nueva fase bajista lo cual sería pues fase bajista en forma de corrección corrección en corto plazo lo cual pues obviamente pues le apitaría muchísimo la posibilidad nuevamente de que pudiéramos ver ya definitivamente una ruptura de ese rango tan interesante esa zona que va si me permitís para redondear 3.50 34 euros y que de momento vemos que no no es capaz siempre acaba temblando las piernas la telefónica desgraciadamente telefónica que por análisis fundamental tiene una recomendación de sobreponder hay un precio objetivo en los 4.24 bueno todos los objetivos en línea que estés viendo aquí seguramente la próxima semana habrán cambiado ¿por qué digo esto? bueno pues sencillamente porque el próximo 12 de diciembre se produce el descuento de dividendo un dividendo que será abonado el próximo dos días después el 14 de diciembre y que será por un importe bruto de 0.15 euros por acción que es además el segundo pago que se va a realizar en este ejercicio 2023 bueno dejamos ahí la telefónica nos vamos con BBVA BBVA bueno pues como estamos viendo en este gráfico diario pues las alegrías se han frenado ahí vemos ahí esa lucha encarnizada en la zona 8.60 como no ha podido retroceso a esa primera zona ahí de los 8.40 donde de momento parece que quiere intentar aguantar por debajo de 8.40 habrá que estar muy atento a la posibilidad de un retorno 8.20 por debajo de 8.20 ese que ya nos espera una caída hacia la zona 7.85 si me voy al gráfico semanal tenemos por delante el objetivo que es el objetivo teórico de un triángulo ascendente que rompió la larza y bueno pues tenemos el 9.29 de momento como estamos viendo frenazo después pues de 3-5 semanas consecutivas a larza pues se ha producido un frenacito como estamos viendo ahí bastante todavía pues bueno vamos estamos un tropiezo para mí ahora mismo es solamente un tropiezo y no no me considero como una alarma ¿no? vamos a ver BBVA BBVA que ya pues está a concluir pues esa recompra de acciones pues lo vemos ahora ya digamos que moviéndose sin digamos sin tomar anfetamina como es la recompra acciones que es tomar es doparse ¿no? y ahora pues bueno pues es una leve caída que ha tenido no obstante bueno telefónica incluido dividendo se anota este año 2023 un 61,83% fijaros que anteriormente ya hablamos de ese sorpaso por parte de laboratorio Roby con un 62% ¿no? bueno pues no está nada mal es el 61% 61,83% incluido dividendo vamos a ver de momento para mí simplemente un patinazo Iberdrola bueno pues Iberdrola pues este la bicha pues se quiere quiere ir hacia su máximo anual lo tiene ya en el punto de mira vamos a ver si conquista esa zona 11,80% y es probable que pueda atacarlo en las próximas jornadas como estamos viendo fijaros fijaros que semanita que semanita 5, 6, 7 jornadas diarias cerrando en positivo esta semana haciendo además la manita 5 jornadas en verde ¿no? como estamos viendo las medias móviles claramente dispara la alza los indicadores volumen pues en volumen alto con respecto a la semana pasada seguimos viendo que estamos en estocástico en zona de sobrecompra pero bueno como vemos ahí llevamos prácticamente desde que se produjo la ruptura de este de este canal horizontal que teníamos aquí con lo cual pues de momento muy bien seguimos viendo el maldi también disparado ascendiendo con lo cual de momento tendencia arcista clarísima la de Iberdrola esta Iberdrola que de momento ahí lo vemos hasta la 12.79.5 11.80 vamos a ver ya lo tenemos ahí muy cerquita ahí para atacar como vamos a ver este gráfico semanal histórico tenemos esta parte de aquí para que lo veáis vamos a ponerlo un poco hacia arriba rondando hacia arriba de 12 euros que sería su máximo histórico ajustado dividiendo con lo cual vamos a ver la bicha si es capaz de romperlo hacia arriba y obviamente pues vamos a ir viendo esa evolución ya en subida libre importante sobre todo esta semana fijaros es que fijaros la de veces que había se había estampado literalmente la zona 11.60 y como esta vez como está yendo la bicha es impresionante una zona que como hemos podido comprobar este 2023 fue bastante aburrido ese rango lateral el esquadro estuvo oscilando y como el 11.60 era atacar el 11.60 y se acababa la fiesta los artistas ya no sabían qué hacer literalmente así que bueno pues nos encontramos con este Iberdrola que este año subió un 10.65 tiene una recomendación con sexo para análisis fundamental de sobreponderar un precio objetivo en los 12.16 estamos en 11.79 11.80 si queréis para grandear además esta semana recomendación de JP Morgan JP Morgan mantiene su recomendación de mantenerse neutral y un precio objetivo en los 12.50 de hecho lo ha elevado de 12 euros a 12.50 precio objetivo se lo ha elevado y se me había olvidado anteriormente lo de eso BBVA que como decía subió este año incluyendo dividendos 61.83% tiene una recomendación de consenso para análisis fundamental de sobreponderar precio objetivo 9.73 lo cual pues es solamente debería alcanzar nuestro objetivo propuesto además esta semana recibía una recomendación por parte de RBC que recomendaba a sus clientes comprar BBVA y eso sí mantener el precio objetivo que tienen para BBVA en los 10 euros con lo cual tanto por el objetivo de consenso para análisis fundamental en esos 9.73 como los 10 euros que le da le otorga RBC a BBVA pues están por encima de nuestro objetivo así que bueno vamos a ver pero obviamente esto puede equivocarse me puedo equivocar yo bueno cuanto más pensemos que esto puede ir hacia arriba mejor mejor a ver si la gente se anima yo con que alcanza el 9.29.2 me doy por satisfecho luego que haga lo que quiera así que bueno vamos a dejar ya ver drola nos vamos con Inditex Inditex vamos a ver aquí si hay que estar muy atentos también a Inditex esta próxima semana ¿por qué? bueno en primer lugar lo vemos cerrando en gráfico diario en los 37.88 vimos una caída durante dos días se frenó el avance de 38.50 como estamos viendo este valor que marcaba justamente la jornada del martes máximo histórico ajustada dividiendo máximo histórico caída miércoles jueves viernes rebota aguanta ahí la zona de los 37.50 vigilarse en IBE ese nivel tenéis que vigilarlo en los que vais a muy cortito plazo vigilarlo por debajo de esa zona deberéis empezar a cerrar posición pero los que vais a cortito plazo bueno pues como decía Inditex este año sube un 58.83% incluido dividiendo tiene una recomendación de consenso sobreponderar un precio objetivo 39.56 con lo cual todavía tendría camino por delante ha recibido esta semana dos recomendaciones dos recomendaciones uno por parte de Deutsche Bank que ha recortado su recomendación de neutral a vender esto Deutsche Bank y también ha bajado su precio objetivo de los 37 a 35 euros esto Deutsche Bank luego tenemos lo contrario una cal y una harina Goldman Sachs recomienda a sus clientes comprar de hecho reitera ya tenía una recomendación anteriormente de comprar por parte de Goldman Sachs y mantiene también su precio objetivo 43.50 euros por acción con lo cual va muy sobrado lo importante de Inditex esta próxima semana el día 13 de diciembre sí 13 de diciembre presenta resultado del tercer trimestre con lo cual vamos a ver lo que ocurre vamos a ver lo que ocurre semana importante para Inditex en gráficos semanales lo vemos con esta velita marcaba su máximo histórico ajusta a dividendo de momento frenacito ese frenazo que detiene cinco semanas de subida y obviamente yo puedo entender que haya un cierto recorte un cierto recorte porque obviamente cuando sabes que va a presentar resultados Inditex normalmente nos dice la estadística que cada vez que presenta resultados el precio suele caer suele caer eso es lo que nos dice la estadística eso no significa que tenga que ser siempre pero sí que en muchísimas ocasiones ha ocurrido por tanto mirando un poco la historia pues más vale más vale pájaro en mano que ciento volando y luego a esperar lo que pueda ocurrir con lo cual vamos a ver de momento esa trayectoria como vemos en gráfico semanal pues es una auténtica locomotora y quizás la zona más más importante que tenemos en gráfico semanal es la zona de los 35 en gráfico diario ya insisto primera sin alarma por debajo de 37.50 si queréis apurar un poco los 37 por debajo de 37 ahí cerrar rápidamente porque esto sí que va a intentar llevárselo zona de 35 eso es en gráfico diario vamos a ir con gráfico mensual donde tenemos ahí de momento esa frenada ese avance después de la fuerte subida del mes de noviembre tenemos un objetivo de cara a largo plazo los 49.83 euros nos vamos con Banco Santander este año sube un 46.50% tiene una recomendación con sesos de sobreponderar y un precio objetivo los 4.92 euros el viernes en este gráfico diario vemos que cerró los 394 euros tenemos un objetivo los 4.10.90 que es un objetivo teórico por ruptura de un canal horizontal entre la zona 3.25 3.65 vamos a ver el jueves hubo susto y el viernes nuevamente tirando al arza sobre todo muchos pensaban que se iba a venir abajo Wall Street y luego finalmente bueno ayer viernes volvió a subir Wall Street con lo cual pues se volvió a dar alas a la renta variable europea aunque es verdad que en general pues está moviendo a la renta variable europea más fuerte que la renta variable norteamericana pero bueno también dependiente con qué lo que amparemos sobre todo índices claro vemos algunos que están haciendo muy bien el FUSMV italiano el IBE pero claro te pones con un 48% que está subiendo el FUSMV italiano pero es que claro te pones a mirar la vista del Nasda 100 y está un 47 48% es una auténtica barbaridad y ojo que el Standard & Poor's 500 es todopoderoso Standard & Poor's 500 que ya subir un 15% es una auténtica pasada está ya casi casi rozando el 20% de subida con lo cual pues obviamente lo está haciendo mucho mejor que muchos índices europeos de Standard & Poor's 500 con lo cual pues esto depende como se mire de momento como estamos viendo hay frenazo a la zona de los 3.95 vamos a ver si lo consigue conquistar donde ahí como vemos pues hubo ese pasito atrás del jueves él viene nuevamente para arriba y vamos a buscar para los que vayan a cortito plazo vigilar los 3.85 estamos hablando operativas de su entre 3 a 5 días aquellos que queréis poneros largo buscar pues unos pocos céntimos al alza por debajo de 3.85 cerra la posición cierre diario siguiente zona de parada podría ser la zona 3.75 nos vamos al gráfico semanal donde vemos ya esta vez si fijaros llevamos cuantos llevamos 1,2,3,4,5,6,7 7 semanas consecutivas en positivo increíble que pasada rompiendo esa zona de los 3.80 3.90 muy bien muy bien vamos a ver si la bicha continúa ese ese momento en principio por encima de la zona 3.90 debería de buscar la zona de los 4.10 esa zona 4.10 sería el siguiente objetivo para Banco Santander tenemos por delante dos objetivos en el primer canal horizontal el más potente 4.67 luego el segundo en rango lateral con objetivo 4.63 80 es decir que van cogido de la mano por tanto si alcanza uno pues alcanzará me imagino que el otro estará ahí bueno vamos a dejar a Banco Santander nos vamos ya para finalizar con CaixaBank CaixaBank bueno este le han dado un buen repaso esta semana en el año se aprecia un 14.18% cual lo está haciendo mucho peor que el IBEX 35 bueno digo mucho peor que el IBEX 35 el IBEX 35 está haciendo muy bien pero CaixaBank lo está haciendo peor desgraciadamente a pesar de que bueno pues está este año en positivo claro nada que ver con ese 61.83% que se anota nada menos que BOEA que este año está que se sale bueno pues tenemos ahí como cerraba el viernes en gráfico diario en los 391 nos dejaba una pauta de martillo de martillo justamente donde fijaros abajo puede ser un throwback vamos a ver se podría intentar se podría intentar abrir posiciones largas pasando que estamos en martillo en zona en zona de una zona importantísima anteriormente resistencia esa zona 3.80% 3.867 una zona que sabéis que bueno no está dando todo el dichoso 2023 dándonos la lata impidiendo una mayor evolución y de momento como vemos justamente ahí se ha producido esa posibilidad yo podría intentar mantener una posición larga o abrir posición larga el lunes siempre y cuando no pierda la zona de los 3.83.6% por debajo de dicha cota yo cerraría posición entendido es decir los mínimos de la zona del viernes si los perdemos ahí directamente cerramos la posición y Santa Pascua otros pues podrían utilizar pues más bien el cierre semanal mientras aguante por encima de los 80 mantener ya esto ya gustos como colores si vamos el gráfico semanal fijaros como bueno estrella fugaz esta semana bueno se ha confirmado más que con creces era la estrella fugaz cabezona de la que hablamos la semana pasada bueno pues ahí lo tenemos y como justamente ha ido a buscar el apoyo en la antigua zona de resistencia del rango lateral y desde ahí pues donde intentamos ver como los arcistas pues se intentan buscar rebote con la formación de ese martillo como vemos ya la semana pasada alcanzamos los objetivos propuestos para CaixaBank y de momento pues frenazo posible Zoruba vamos a ver vamos a ver lo que ocurre si los próximos días próximas semanas empezamos nuevamente a ver un intento de rebote en principio con idea de buscar la zona 4-10 ese sería en principio el primer objetivo en caso de posicionarnos largo buscaríamos los 4-10 luego obviamente según paso los 4-20 que hay donde se ha producido ya ese frenazo también zona de máximos históricos como podemos apreciar esa zona 4-20 ajustado dividiendo y a partir del 4-20 pues ya estaremos hablando de subida libre así que bueno pues esto ha sido todo un abrazo muy fuerte a todos y que paséis un buen fin de semana chau